¿Sabes lo que es la rueda educativa? Pues es una herramienta de coaching educativo de la que te voy a hablar hoy en el vídeo de los lunes y además vas a poder aplicarla a tus clases porque te voy a dar un montón de ideas para ello Recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu ¡Únete y suscríbete al canal! En el pasado vídeo comenzamos una serie de cuatro vídeos sobre coaching educativo que era una temática que me habíais pedido muchísimas personas de esta tribu Hablamos en ese vídeo, que te dejo también por aquí enlazado de qué es el coaching educativo, sus principales representantes los pilares del coaching educativo y algunas estructuras e incluso actividades para poder utilizar directamente en el aula Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más resultonas como yo digo, de coaching educativo que creo que te va a ser de gran utilidad Pero antes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo de los lunes y además para unirte a la tribu Te recomiendo que actives la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que publico un nuevo vídeo y que te suscribas a mi web www.anasterteacher.com porque es la manera de recibir la información que voy mandando por email no mando muchos, con mis formaciones, recursos gratuitos y demás Y ahora sí, sin más dilación, vamos con la rueda educativa ¿Por qué he querido empezar con esta herramienta? Bueno, pues porque es súper sencilla y como he comentado antes, muy resultona Es una actividad muy sencilla de realizar en el aula con un montón de versiones Te voy a hablar de algunas de ellas que creo que vas a poder aplicar mañana mismo en tus clases o si eres opositor, quizás te sirva la idea para tus unidades didácticas ¿Cómo te puedes imaginar? La rueda educativa utiliza el círculo que en la cultura oriental ya sabes que significa esa idea del todo, la continuidad que al final es también lo que es el proceso de aprendizaje que es un proceso como muy continuo Así que partimos de ese círculo, de esa rueda que vamos a dividir en varios cuadrantes en varios quesitos, como si fuese una pizza ¿En cuántos quesitos vamos a dividir esa tarta? Bueno, pues la vamos a dividir entre 5 y 10 porciones que es un tamaño que ya verás para lo que vamos a hacer va a estar muy bien Tranquilo, tranquila porque van a ir apareciendo por aquí imágenes de ruedas educativas que yo he trabajado en el aula con mi alumnado y así te vas a hacer una idea muy clara de lo que es Tenemos ya esa rueda, ese dibujo, esa pizza y la hemos dividido en esas entre 5 y 10 porciones y ahora vamos a elegir qué criterio ponemos en cada una de esas porciones ¿A qué me refiero con criterio? Bueno, la rueda educativa es una herramienta que nos va a proveer de un montón de información sobre diferentes cosas y esas cosas son precisamente esos criterios que tenemos que poner ahí Por ejemplo, si queremos hacer una rueda educativa para evaluar la inteligencia emocional de nuestro alumnado en uno de esos quesitos, por ejemplo, podemos poner la palabra autoconocimiento En otro de esos quesitos podemos poner, por ejemplo, la idea de liderazgo En otro de esos quesitos podemos poner la idea de relajación En otro de esos quesitos podemos poner la palabra gratitud o la palabra concentración y serán esas variables las que después iremos evaluando Para que te hagas idea, esa evaluación de variables va a ir del 0 al 10 siendo el 0 el centro de esa rueda, el centro de ese círculo y el 10 todo el perímetro de ese círculo De tal manera que si en una de las líneas, en uno de los quesitos hemos puesto, por ejemplo, relajación y el alumnado cuando va a hacer esa rueda educativa pues es una persona muy nerviosa que no se suele relajar con mucha frecuencia va a hacer la marquita muy cerca del punto central de ese círculo o de esa rueda educativa Mientras que si es una persona que consigue relajarse, que consigue tranquilizarse antes de un examen, por ejemplo, va a poner esa rayita muy cerca del diámetro de esa rueda, del final de esa rueda educativa Como te puedes imaginar, cuando ya hemos hecho esas rayitas las vamos a unir con una línea Si más o menos estamos equilibrados y en todos esos criterios tenemos una variable similar pues probablemente esas líneas formen una rueda dentro de, imagínate, la mitad, el número 5 Pero si no, esa rueda no va a rodar, no va a girar porque va a cojear de alguno de los sitios Por ejemplo, si cojea en el factor relajación lo utilizaremos como elemento palanca y le diremos a nuestro alumnado Si mejoras tu relajación, quizás también mejores tus habilidades comunicativas o tu capacidad de hacerlo bien en un examen o incluso tus habilidades de liderazgo Es lo que se llama ese elemento palanca Para que veas otro ejemplo, que yo suelo trabajar en clase yo les pido a mis alumnos que hagan ese círculo, esa rueda y lo divido en 8 quesitos, como en 8 porciones de esa pizza de la que estábamos hablando y en cada una de ellas ponen un factor como general de su vida Pues por ejemplo, los amigos, la relación con los profesores cómo se encuentran en el instituto, las notas, su familia ese tipo de cosas que estás viendo también aquí en la fotografía que te pongo al lado Primero les digo que lo dibujen Primero elaboramos un poquito entre todos en la pizarra esos criterios pues qué cosas son importantes en vuestra vida y entonces van saliendo todo este tipo de cosas Pues por ejemplo, el dinero salió en este caso que tampoco pensaba yo que iba a ser muy importante para ellos pero sí que lo era Bueno, pues lo pusimos ahí Una vez que hemos decidido los criterios todos juntos ya ves que yo lo hago en inglés pues porque para eso soy profe de inglés te dejo por aquí algún vídeo también de ideas para clase que he ido haciendo en el canal Bueno, pues una vez que tienen ya todos esos criterios lo que hacemos es, yo les explico que el centro de la rueda es el 0 el perímetro es el 10 y que tienen que ir poniendo marquitas pues donde corresponda y ya ves, las van poniendo y luego unen esos puntos con unas líneas y entonces yo les hago la pregunta ¿Tu rueda giraría? Pues no, mi rueda no giraría pues imagínate porque en las notas cogea muchísimo Bueno, pues vamos a coger ese elemento palanca ¿Qué puedes hacer? y aquí viene el plan de acción que sigue a la rueda educativa ¿Qué puedes hacer para mejorar en ese aspecto, en ese criterio? Pues puedo estudiar más puedo ir a clases particulares puedo dejarme ayudar por los profesores puedo acudir en los recreos al repaso cualquier cosa que se les ocurra cualquier plan de acción que luego tendrán que trabajar más en profundidad Vale, si mejoras eso ¿Crees que mejoraría la relación con tus padres? Pues sí ¿Crees que mejoraría el venir al instituto? ¿Te sentirías más contento? Pues sí Pues vamos a intentar con ese elemento palanca que tu rueda gire de verdad Ya ves que es un ejercicio de reflexión súper, súper útil Otra manera de hacer la rueda educativa en vez de poner esos ítems, esos criterios podría ser poner preguntas directas al alumnado Pues ¿Haces los deberes todos los días? ¿Te gusta mucho la asignatura? En este caso la mía, el inglés Escuchas algo de inglés todos los días e irían poniendo y veríamos también dónde cogea esa rueda educativa Hay otra opción, ¿no? Otra versión como un poco superior que sería con esas preguntas, ¿no? Pues podríamos poner Pues haces los deberes todos los días ¿Crees que estudias lo suficiente? Diferentes preguntas y que no solo lo rellenase el alumno sino que luego en casa lo rellenase también la familia e incluso podría rellenarlo luego el profesor de la asignatura y ver pues si más o menos coincides o no coincides con la familia y el alumno Es una manera también de ver si vais en la misma línea o no Y luego otra manera utilizando diversas líneas en vez de una solamente es de cara sobre todo si sois tutores o tutoras, ¿no? y tenéis un grupo pues podéis poner las diferentes asignaturas en cada una de las porciones de la pizza, ¿no? por decirlo de alguna manera y que haya tres líneas pues por ejemplo con el color rojo vas a poner el tiempo que has estudiado, ¿no? Pues del 0 al 10 si crees que has estudiado muchísimo en cada una de las asignaturas o menos pues imagínate pues en matemáticas está en el perímetro porque cree que ha estudiado muchísimo en inglés está en el 5 porque cree que ha estudiado menos, ¿vale? y así ves un poco con todas las asignaturas en qué asignatura ha estudiado más o ha estudiado menos Después, unos días antes del examen o el día antes del examen de la semana de exámenes podríamos decirles dices, venga ahora, ¿qué nota creéis que vais a sacar en esa asignatura? y lo hacen con otro color y tras el examen cuando ya les dan las notas ¿qué nota habéis sacado? y está genial como herramienta también reflexiva para ver si va en concordancia lo que han estudiado con lo que esperaban sacar con lo que han sacado realmente es una herramienta que les sirve también a ellos es súper visual para ver de un solo vistazo en qué asignaturas tienen que estudiar más tienen que estudiar menos en qué asignaturas eran demasiado optimistas o no como ves una herramienta súper sencilla que creo que te puede servir si eres profe que creo que te lleva a ser un docente excelente te dejo por aquí el vídeo de los pilares de un docente excelente y también te sirve como opositor si lo quieres introducir en tus unidades didácticas te dejaré también por aquí la lista de reproducción de Opuayuda más centrada en oposiciones que te puede ayudar si eres opositor de la tribu espero que esta primera herramienta te haya ayudado recuerda que aún nos quedan otros dos vídeos más sobre herramientas de coaching educativo me encantaría que le dices a like si te ha gustado que lo compartieses con otros docentes u opositores a los que creas que les puede ayudar y que me dejases en comentarios qué te ha parecido la rueda educativa si la vas a utilizar si no la vas a utilizar y qué más te gustaría saber sobre esta herramienta e intentaré dar respuesta a todos los que pueda además te recomiendo que te suscribas en mi página web www.anesterteacher.com porque voy a ir mandando recursos gratuitos e información sobre formaciones y muchos otros aspectos y por supuesto a que te suscribas al canal y activas la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de los lunes así que hasta el próximo tribu chao ¡Gracias!